Yo quiero de verdad destacar el gran apoyo de todos los integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Me voy a permitir dar los nombres de cada uno de los integrantes de la Comisión con la finalidad de destacar y darles las gracias reiteradas por todo su gran apoyo. El diputado José Guillermo Arechiga Santa María, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, la diputada Monserrat Navarro Pérez, el diputado Alberto Villa Villegas, el diputado Ricardo García Escalante, el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, la diputada Laura Erika Jesús Garza Gutiérrez, la diputada Patricia Terrazas Vaca, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, el diputado Sergio Mayer, el diputado Irepan Maya Martínez, el diputado Silvestre López Cornejo, el diputado Limber Iván Jesús Gallegos, la diputada Geraldine Isabel Herrera Vega, la diputada Zulma Espinosa, la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, el diputado Julio Carranza Arias, la diputada Ira Sema del Carmen Buenfil, la diputada Ana Laura Bernal Camarena, la diputada Reina Celeste Ascensio Ortega. A todas y a todos de verdad, lo que hoy voy a presentar es resultado de un trabajo colaborativo de todo este gran equipo que es la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se celebraron 25 reuniones de la comisión, sí las cuales fueron de alguna manera aprobadas, tres programas anuales de trabajo, seis informes semestrales, 24 actas, tres opiniones con relación al presupuesto, una opinión con relación al Plan Nacional de Desarrollo, cuatro opiniones sobre iniciativas y minutas turnadas a esta comisión, 23 dictámenes sobre iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo. Además, se pueden consultar en el micrositio dos memorias y tres relatorías. Se publicó el libro Ciencia, Tecnología e Innovación Visiones desde el Poder Legislativo con el apoyo del Consejo Editorial. Y bueno, como todos ustedes saben, este libro lo coordinó el diputado Brasil Acosta y tuvimos la oportunidad de participar varios diputados y diputadas. A casi tres años del comienzo de esta legislatura hicimos el firmo compromiso de involucrar a la comunidad académica, a los científicos, a los jóvenes y a los tecnólogos en las decisiones de esta comisión. El Parlamento Abierto se convirtió en un mecanismo imprescindible para escuchar a todas y a todos. Por eso organizamos foros, conversatorios, reuniones de trabajo, presentaciones de libros, audiencias virtuales, entre otras actividades, todas ellas con un motor para que la ciencia, la tecnología y la innovación tuvieran cabida en el Congreso. En suma, organizamos 38 sesiones en formato de Parlamento Abierto para la consulta a la comunidad científica académica en temas como la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación, el federalismo científico y tecnológico, los proyectos regionales, la distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios, la fiscalización y rendición de cuentas, la necesaria autonomía de los centros públicos de investigación, la participación del sector privado en el gasto nacional en ciencia y tecnología, el papel de las humanidades y la reorientación de la política científica. Como todos ustedes bien saben, ya se tiene la segunda versión del anteproyecto de la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se están considerando todas las propuestas que se estuvieron trabajando durante el Parlamento Abierto. Dialogamos para fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores. Esto fue algo fundamental. Escuchamos a más de 300 investigadores de manera presencial y de manera virtual, a más de mil 500 investigadores que estuvieron continuamente en los diferentes foros, participando, dando sus opiniones, pero sobre todo considero que esta comisión tuvo la gran capacidad para poder escucharlos. Nos solicitaron diferentes temáticas enfocadas a ciencia y tecnología, desde biotecnología hasta tecnología 5G, temas aeroespaciales, temáticas que tienen que ver realmente con lo que a nosotros nos involucra fuertemente, ciencia, tecnología e innovación. Las temáticas, como ustedes saben, fueron diversas, pero al final logramos escucharlos, escuchar sus opiniones, pero algo también importante y trascendente, logramos plasmarlo en la próxima ley que ustedes en el próximo periodo legislativo se va a aprobar y que considero que es una continuidad muy importante y que invito a las diputadas y diputados de esta comisión que tienen continuidad, como es la diputada María Eugenia Hernández, que tiene continuidad, que apoyemos a esta ley que será aprobada en el siguiente periodo. Pero algo muy importante, se hicieron propuestas en paralelo de todos los foros enfocados a la primer temática fundamental, el presupuesto en ciencia y tecnología. Durante estos años logramos que se incrementara gradualmente. Iniciamos en 89 mil millones, hoy con 112 mil millones gradualmente, pero a través de esa iniciativa creo podemos llegar al 1 por ciento del PIB. También dialogamos con todos los investigadores para poder tener más apoyo para becas. Este año fue aprobado un incremento para becas, sobre todo por el tema de COVID en temas de salud. También para hablar de la relevancia del programa de becas de posgrado, se tuvo intercambio con especialistas de alto nivel. También un tema fundamental es el tema que se trató de innovación y la propiedad intelectual. Destaco en este punto la organización del conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, los foros regionales hacia una nueva ley general de ciencia, tecnología e innovación en México, la Convención Nacional Presupuestaria en el rubro. Estos eventos sirvieron de insumo para integrar el anteproyecto que ya he comentado y que todos ustedes conozcan. También organizamos 12 foros con temas de biotecnología, organismos genéticamente modificados, ciberseguridad. Destaco que la diputada María Eugenia Hernández presentó una iniciativa de ley en cuanto a este tema, 5G, telecomunicaciones, inteligencia artificial y big data, formación de vocaciones. Destaco que a partir de esta serie de temáticas que se trataron, se desarrollaron en paralelo y nos presentaron algunas maestrías, algunos posgrados, por ejemplo, en inteligencia artificial y bueno, creo la comisión pudo contribuir a esa formación en temas tan importantes de posgrado, también en biotecnología y bueno, aquí realmente es impulsar la formación de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación. La Agenda 2030 fue un compromiso que asumimos esta comisión al inicio de este periodo legislativo y realizamos varias acciones conjuntas que nos permitieron articular esfuerzos, tocando desde temáticas de salud, la temática del agua, la economía circular, el reciclaje del PET, temáticas que son fundamentales para la vida ciudadana. También invitamos a mujeres destacadas en la ciencia, tuvimos un foro, el papel de la mujer en la ciencia, también la importancia de las actividades espaciales. Se presentó y se hizo un foro y se presentó también una iniciativa de ley para reformar e integrar en la Constitución las actividades espaciales en el exterior. Es una temática de prospectiva que considero que esta comisión le dará continuidad con excelentes resultados. También se tocaron temas de la pandemia, implicaciones clínicas, investigación y desarrollo de innovaciones sobre el coronavirus, de vacunas y tratamientos alternativos. Teletrabajo y telemedicina fue un tema fundamental, ya que a partir de la pandemia, todos en casa, pero realizando actividades y continuando con trabajos. Esto fue con la articulación de varias empresas que se unieron a esta comisión y pudimos concretar este foro. También el tema de diabetes, hepatitis, que está articulado a investigaciones muy importantes y que se publicaron varios artículos y también tuvimos la oportunidad de tener aquí en cámara algunas pruebas, análisis que se le hicieron a varios diputados. Hacer la prueba de hepatitis es fundamental. Hoy se está desarrollando a través de iniciativa de esta comisión el que al aplicarles la vacuna también se les haga la prueba de hepatitis C. Es algo fundamental que va a permitir de alguna manera aplicar medicina preventiva y que podamos tener una mejor calidad de vida. También la investigación aplicada a la agricultura, compras públicas de innovación, un tema muy importante. Hoy tenemos el vínculo con la red OTT. La red OTT es oficinas de transferencia de tecnología que están en el país. Esta red nos ha permitido articular actividades con la finalidad de que podamos detectar en los municipios fuertemente las problemáticas que tienen y poderles dar una solución a través de una plataforma. Pero también en vinculación con la Secretaría de Economía se está realizando un trabajo con la finalidad de tener un diagnóstico de empresas de base tecnológica en el país. Y este diagnóstico de empresas, estas puedan tener el acceso a que el gobierno pueda adquirir los productos y servicios resultado de investigación. También se presentó una iniciativa en este tema. Otro tema es sobre biocidas, que la diputada Beatriz nos apoyó en un foro. Y bueno, reitero, son temáticas diferentes, pero que están de alguna manera articuladas a través de la Agenda 2030. Organizamos 19 conferencias de prensa y 26 videos en el marco de Jueves de CTI. ¿Por qué Jueves de CTI? Porque es fundamental que la sociedad conozca los casos de éxito que se tienen de investigadores, científicos, tecnólogos, empresarios que han sido apoyados por Conacyt y que han pasado de un prototipo a lanzar un producto al mercado, una innovación en que hoy los ciudadanos tienen la posibilidad de usar, por ejemplo, los respiradores, ciertos medicamentos que actualmente ya están en el mercado, son resultados de investigación. Entonces, con los jueves de CTI, todas las diputadas y diputados integrantes de esta comisión trajeron destacados investigadores y que nos permitieron difundir casos de éxito. Creo la divulgación de la ciencia es fundamental y tenemos que continuar impulsándola. Tuvimos 14 encuentros, 11 reuniones de trabajo, cuatro de ellas con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El trabajo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha sido muy importante. Hemos tenido de verdad una gran colaboración con la directora del Conacyt, la doctora María Elena Álvarez Buya. En el último evento que realizamos, que fue y que les hicimos llegar la invitación, hicimos una expo Agenda 2030, estuvieron los expertos en la temática del agua y sobre todo en temáticas de toxicidad, en el tema de agua principalmente, que es, digo, un rubro fundamental a tratar. Y bueno, a lo que voy, que la importancia que tiene el articular esfuerzos conjuntos de manera transversal, es lo que permitió a la comisión el poder concretar los diferentes eventos. También tuvimos seis conferencias magistrales. Y bueno, el resultado de esta comisión logró impulsar importantes reformas que voy a destacar. Para garantizar que año con año se asigne un mayor presupuesto para investigación científica y desarrollo tecnológico, o las reformas para fortalecer la divulgación y fomentar las vocaciones científicas desde la infancia, reformamos la Ley de Ciencia y Tecnología para reconocer los saberes ancestrales, para dirigir los esfuerzos de la política nacional en alcanzar la soberanía tecnológica y para la entrega de apoyos como becas se haga sin ningún tipo de discriminación. Impulsamos cambios a la ley que permitirán financiar proyectos de investigación enfocados a mitigar los efectos del cambio climático y para fomentar en las universidades e instituciones de educación superior la creación de empresas de base tecnológica que son fundamentales para reactivar una economía circular en nuestro país. Durante todo este proceso, el acompañamiento de la comunidad científica ha sido fundamental. Agradezco de verdad a todos los investigadores científicos y tecnólogos de todas las universidades, de todos los centros de investigación que estuvieron de diferentes estados. Afortunadamente, antes de la pandemia, logramos visitar varios estados. Destaco el estado de Jalisco, estuvimos… Y muchas gracias, diputado Villa, que estuvimos realizando un foro en Guadalajara con un gran éxito. El visitar, el salir a varios estados y convivir con varios científicos y demás nos ayudó muchísimo a poder tener muy claro cuáles eran las necesidades prioritarias del sector científico y tecnológico. Y esto se reflejó en el proyecto de la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. También saludo a la diputada Alejandra Pani. Estuvimos también en Morelos, también estuvimos en Chihuahua. Saludo a la diputada Pati Terrazas, que también nos dio una excelente atención. Todos, de verdad, esos foros se destacó por la gran participación de la comunidad científica académica, el sector empresarial y las diferentes instituciones. Reitero mi agradecimiento a todos los investigadores. La UNAM tuvo una gran participación, la participación de la doctora Cecilia Nogués, quien es la directora de la Facultad de Física de la UNAM, el doctor William Lee de la UNAM, igual. Con gran participación estuvieron algunos investigadores que radican en otros países. Igual tuvieron una gran participación el doctor José Yacamán, que es un destacado investigador. Él se enlazaba con nosotros en línea, el doctor José Luis Olleiro, el doctor Enrique Medellín, el doctor Ventura Rodríguez de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. De verdad, no quiero dejar de reiterar la gran participación de la comunidad científica. Y también agradecer a mis compañeras diputadas y diputados, porque ellas de cada estado traían investigadores que tenían. El diputado Limber, también estuvimos, recuerdo, en Yucatán, trajo un destacado investigador enfocado a temas que a veces dejamos un poquito al lado, pero que son de gran importancia. El atender a los adultos mayores a través de terapias y con una serie de innovaciones en equipo para que ellos se puedan rehabilitar. Tuvimos la oportunidad de tener aquí en cámara diferentes científicos mostrando sus prototipos y sus desarrollos. Destaco que durante todo este proceso, reitero, la comunidad científica estuvo con nosotros y esta legislatura será la primera en tener la posibilidad, mediante la reelección consecutiva, de dar continuidad al proceso de transformación de este país desde el Congreso. La próxima legislatura tiene los insumos necesarios para hacer realidad una ley general que responda a los desafíos de México, con un enfoque integral, con relación a la formación de vocaciones, a las necesidades del sector productivo y fundamentalmente a las aspiraciones que como sociedad tenemos para que los beneficios de la ciencia llegue a todos, tal como plasmamos en el texto constitucional. Agradecemos la colaboración de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a los Consejos de Ciencia de los Estados, a la Academia Mexicana de Ciencias, a las organizaciones y agrupaciones de científicos académicos, a los investigadores y a los jóvenes por sus aportaciones. Nos permitieron lograr objetivos muy claros. Como presidenta de esta comisión, debo reconocer la gran labor de todos los integrantes de este cuerpo colegiado. De verdad, diputadas y diputados, muchísimas gracias y bueno, tenemos un gran reto de continuar trabajando por la ciencia, la tecnología e innovación y mejora de nuestro país. Muchísimas gracias a todos.